Para informar de su segundo año de actividades, la presidenta del DIF Zamora, la Uribón Pantoja Bascal, realizó el evento denominado Un Año Más de Grandes Resultados, en el que se destacó como prioridad la atención a los grupos más vulnerables del municipio y la confianza obtenida con la población. Yo creo que el mayor logro es que la sociedad se ha unido al trabajo del DIF, que hemos ido, nosotros nada más somos el medio para llegar a la gente que más lo necesita, las ganas de participar en nuestros programas, de participar con nosotros, ¿por qué? Porque nos estamos involucrando toda la sociedad a ayudar, que es lo principal. Se informó que 3.414 familias zamoranas recibieron una despensa mensual mediante ocho dotaciones, entregando más de 27.000 despensas en el año. Se aumentó en un 15% la atención con el consultorio móvil, que diariamente lleva atención médica y dental a las colonias y comunidades de Zamora que más lo necesitan, beneficiando a 2.200 personas con estos servicios. En estos dos años se han entregado alrededor de 26.000 juguetes el Día de Reyes y en la fiesta del Día del Niño se divirtieron 10.000 infantes. En el sector educativo se entregó 1.634.000 pesos en becas escolares con 454 beneficiados y gracias a la carrera de 9 kilómetros de Sonrisas se becaron 50 niños más. Se inauguró el séptimo SEDECO en el municipio con 170.000 servicios, aumentando la atención de estos centros en un 20% al año pasado. No obstante, se tiene como meta seguir aumentando el número de beneficiados en todos los programas. Que la gente siga aprovechando todos los beneficios que tenemos en el DIF, todas nuestras campañas que llegue a más gente y a la que más lo necesita y seguir aumentando nuestras becas, yo creo que es uno de los programas más grandes que tenemos porque los niños están haciendo su parte, ellos están poniendo su esfuerzo para sacar su promedio y nosotros no podemos dejarlos solos. También el DIF se está moviendo a trabajar para seguir apoyando a nuestros niños. Para SM Noticias desde Zamora, reportó Pablo Torres.